...vuelan tomar las zonas defendidas por los alemanes en la isla de Concepción. Vuelan a los españoles, la zona... ...y a un cura sorprendido, un cura americano, y a un conductor allí... ...y a ser prisioneros, aparte de los cortizados... ...y a los romanos. Quiero gente aquí conmigo, quiero gente aquí conmigo. ¡Gracias! 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 ...